¿Y dónde se metió? Aquí es, mira, mira, esto. Allá es donde habla el profesor Naturana. Ajá. Aquí es donde se sienta la grandota, lindota esa. Esa es la de mis tamaños. La de nuestro tamaño. Eh, oí, ahí está. Y esto es, todo esto es de nuestro sobrino. Ah, no me digas. Va, Ronico, dueño. ¿Es el dueño? A mí me ha dicho. No digas. A mí me dijo. Espera, lo voy a llamar, no sé de dónde anda. ¿Y qué? Hola, Ronico. Hola, tío. Mijo, estamos aquí en su canal. ¿Cómo en el canal? ¿Dónde, tío? Aquí en su canal, donde usted me dijo que es dueño. Ah, ya. Ya lo vi. A origen a hoy, tío. Oye, hermoso esto. ¿Está lindo, no? Aráster, mira, ahí tiene luces. ¿Ah? Aráster. Tío querido. Sobrino querido. No me gusta, no me gusta con mariconadas. No, pues, tío. Tío Quitito, qué gusto verlo, hombre. Oiga, pero yo no sabía que llegaban a esta hora. No, ¿te sorprendimos? Me sorprendieron. Claro, es que el vuelo de Europa nos dejó a esta hora aquí. Ah, estás llegando de Europa. Un poquito más temprano. Estás llegando de Europa. Tengo preocupadísimo por vos. ¿Qué pasó, tío? Carajo, el otro día en Internet te vi vendiendo raspadillos. Ah, no. ¿Es verdad eso o no? No, tío, no. O sea, fue verdad, pero fue... Con otro Europa ahí que lustraba. No, 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 no. Yo le agradezco a usted como siempre tan bondadoso. No será mucho esto, tío. No, dale un poco más vos. Vi que estás ampliando tu canal allá afuera y los peones no tienen ni casco ni nada. Decirle que se cumple. Gracias, tío, de verdad. Oiga, qué gusto tenerlo acá. El gusto es tuyo, pues. Mirá, ¿sabes qué? Oiga, usted no cambia, tío. Lo he visto así un poquito más... No, es... Más macho. Es que estoy haciendo gimnasio. Quiero mandarle un saludo a mi compañero de gimnasio que me está mirando en este momento. Allá. En Europa. Mira vos. Esto sale en Europa, ¿no? Sale en Europa, tío. Y además estamos viniendo aquí con tus otros tíos. Vamos a concursar en este de las siete calles. Este es su concurso, ¿pa' qué han inaugurado? Ah, calle 7. Pues la que... Siete calles, la Valle Grande, la que sale la... Me parece... Pero, tío, después... ¿Qué concurso hermoso? Regional, carajo. Al fin un concurso con un nombre regional. El Siete Calles, carajo. Escúchame, lo escuchamos en Europa en inglés. El Seven Street. Allá lo transmite por UNITEL.TV. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Oiga, tío, propio. Lo he visto más joven, los bigotes. No, pues es que... Vos sabés que estoy canando de la cabeza, hombre. Los bigotes son los últimos que canan. ¿Qué canan? Pues. Y usted, tío Quitito, ¿cómo está? No, yo... Yo compartí el tinte con este, tío. El tinte. El tinte del bigote. ¿No les alcanzó el tinte para la cabeza? Está bueno eso, tío. Carajo. Es así, en Teringo, carajo. Oye. ¿Qué dice, tío? Te voy a decir, tío, que tuvimos en España. ¿Y cómo le fue? Va a decir, te voy a decir, este se comió, pues, esto, ese platango. ¿Majón con bicho? Así grandango. Ah, no, la paella. Paella. ¿Qué paella? Para nosotros era. La comimos nosotros en Teringo. ¿Y qué tal? ¿Le gustó? Hermoso. Cara hasta linda. Lindísimo. ¿Para qué? Lindísimo. Lindísimo. Hemos estado en este... ¿Cómo se llama este? Surichilchi. ¿Lo de los chocolates? No, pues, no me acuerdo. Surich. Ahí. Surich. ¡Ay, Surich! ¡Qué lugar hermoso! ¿Y qué lindo? Oye, ¿y caro Europa? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Sabes qué? Este se está volviendo... ¿Qué? A ver... No, pues, tío. ¿Dónde está la pelada de esta? Bueno, le había presentado... Esta que decía que eran tus dos cortejas, nos dijiste en la... ¿Sabe qué? Es una taparida ahí. ¡Ah, bueno! Y la otra... Es bien. La otra es... Bueno, es morena, pero tiene mentalidad de chocan. Ahorita se le demora... Yo las he visto. Las he visto. Habían sido del mismo tamaño, los tres carácteres. Solo que la otra usa, pues... Claro, son los tacos, tío. Si usted sabe que las están grandes, pues, las de nosotros, tío. No, páragame un favor. Pero no solamente eso, pues. Y descalzo y ya, pues, bailando, ¿no? Sobre un mosaico. Ahorita aquí hay ganas, tío. No, este ahí a afinar el esposo bailando. Una está soltera, ustedes verán cuál. Ya. Se la voy a decir. Son chichitas. Vamos a adivinar nosotros. Van a adivinar. Ya. Hoy conocí una yo así, igual linga, allá en Roma. ¿Dónde fue? Ahí, pues, en donde estuvo Evo. Evo Morales estuvo en Roma. Estuvo en Roma. ¿No sabía? Allá también hay un coliseo sin terminar de Evo Cumple. En Roma. Deciste vos, este hecho bolsa. Este hecho bolsa. En Roma, un coliseo no lo han acabado así como Turingos los que hay por los pueblos. ¿Cómo no le puedo creer? ¿Verdad? ¿Cuándo te he mentido? ¿Cómo no lo puedo creer? ¿Cuándo te he mentido? Tiene razón usted, tío. Ya le sacaron el entero. Oye, ¿y por qué dos relojes, tío? No, esta es, pues, la hora de aquí. ¿Y la otra? Esta es de Magdalena. El Beni. Bien, tío. ¿Dónde hay otra Magdalena? Perdón, tío, tienes razón. Hay una, la carena, pero esta es Magdalena, el Beni. Así que tiene un letrero allá, el coliseo. No, ya le sacaron, pues, ya dio vergüenza. Porque no lo dejaban aterrizar nada. Y que agrausáquenlo del letrero. Y que no termine esta obra, dijo. Listo. Así lo de Rohingo Club. O sea, que de Evo este coliseo. Nunca, mira cómo ha crecido Roniquito, carajo. Nunca me voy a olvidar esa vez que lo metieron preso. ¿Te acuerdas? Caráster. Lo metieron preso. ¿Se acuerda? Me acuerdo. Llegó ahí a la celda. Ni era machote. Este fue bueno para los lapos, carajo. Siempre, pelado. ¿Se acuerda usted, tío, no? Era, era. Deciste vos que ahí, Tondingo ahí sentado por estos pícaros, ¿no? Y entró, bueno, caballos, y flan, flan, sopapeó a cuatro, deciste vos. De entrada. Ahí nomás, flan, se le apartaron. Era, creo que era el Montero donde hay 200 presos en dos por dos. Ahí es, ¿no? Allá fue, tío. Ahí fue. Fuimos a Montero. Aparte ese, carajo, y ellos se apartaron. Y entró ahí Roniquito y... Carajo. ¡Tras, tras! Tiró tres lapos más, carajo. Bla, bla, bla. Y había uno que estaba con su celular. Dame el celular, carajo. Dame el celular. Agarró el celular. Mamá, estoy preso, mamá. No, fue así, pero... Así fue. Bueno, le voy a presentar la chichi. ¿Angélica? Cuando te nombro, me duele hasta la memoria. Es una canción. ¿Angélica? Cuando te nombro... Es laica. Ahí está. Miren. ¿Este es? Hasta la memoria. No. Angélica, cuando te nombro, me duele hasta la memoria. Te la presento a Angélica, mi tío Papacho. Angélica, mi tío Quintito. Qué gusto. ¡Anabel! ¡Anabel! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Anabel, mi papacho! Está muy bien, gran. ¿Han llegado de quién? Son del Beni, pero han llegado de Europa. Él es Maribel. ¿Cómo están los tíos? ¿Qué es? Anabel. Maribel es su hermana. Maribel es su hermana. Maribel es mi hermana. Yo soy Anabel. Anabel, yo soy Papacho. Papacho, vacacuellar. Papacho, vacacuellar. Y Tito, vacacuellar, vacacuellar. Nosotros somos vacacuellar porque somos tíos de este. Este es Cuellar nomás porque es Yesca. Nosotros somos con vaca. Nosotros tenemos vacacuellar. Son mis tíos ricos del Beni que siempre les cuento, ¿no es? Se nota en la pista que es. Por eso trabaja pues este. Nosotros venimos a verlo. Y yo me preocupé mucho porque lo vi vendiendo raspadillo. Ah, pero era chiste. No es así. Él siempre dice eso. Una vez asaltó un banco y dijo, era un chiste. No, tío, ya no hago eso. Es chiste. A ver, estoy bien, tío. Yo le agradezco por la visita. Estoy bien. Qué linda es su bota, tío. Me da ese acuerdo al Beni. Ya yo la mía ya chicona me quedaron. ¿Sabe qué? Y sobró y me hicieron el cinturón. Ah, no lo puedo creer. Ah, sobró, sobró. ¿Cuero de qué es eso, tío? Usted no pregunta, ya sabe. ¿Y por qué no reloje, tío? Es que esta es la hora, la hora internacional. Es la hora de aquí. Y esta es la hora de Magdalena. Ah, de... De Magdalena. Sí, es marcado. Sí, el tío siempre fue a mirar su estilacho, zapatito blanco. No, no, ¿qué zapatito? Como doctor, ¿no? No, por favor. Estas son las chinelas nuevas. Se mojan, no se mojan, no le pasa nada. En Europa caminaba feliz, pues así. Y en inundación se vuelven canoas. Pero claro. En inundación son palbénis, pues se vuelven canoas. Salen los motores ahí, va, se pegamos. ¡Híbrida! Oiga, tío, ¿y cuántas cabezas ha ganado ahorita? Porque estuvo la inundación. Mire, se inundaron, carajo. El otro día, decíste, vos que pillé un cámbar robándome. Carajo, lo hice atropellar con mis 500 mil cabezas a ganar un helor que tengo. ¿Lo hice atropellar? ¿Lo hice atropellar? Así es. Nos quedamos, 500 mil nomás tengo ahora. En ese trecho, donde usted conoció. ¿En ese trecho nomás? Donde usted conoció. No, yo no. Sí, la voy a llevar a usted. Ay, gracias, qué mal. Tiene avioneta el tío. Esta es la cazada, ¿no? ¿Cómo sabe, tío? Porque la llama sonrisa, pues, esta llama... ¿Te pillaron, Bernabé? No, pero... ¿Usted, tío, no le afectó la inundación? ¿No perdió a...? A todos nos afectó, pero por general, ¿no? Lo que pasa es que yo hice, pues, ingramados altos, los patizales altos, preveyendo toda esta cosa, ¿no? ¿A usted se adelantó? No, contraté, pues, técnicos en Europa, justamente. ¿Ah, se trajo técnico? Pero holandeses, pues, de estos que sacan vaca lechera desde que sos pelado, ¿te acuerdas? Vaca lechera holandesa. ¿Cómo es cuando hay plata, no? Es así. Pero no es mucho, no tenemos mucho. ¿Y hasta cuándo se quedan, tío? Nos estamos yendo, hemos venido a nada más que a participar en este Siete Calles que tienen ustedes. En su programa de Siete Calles, que conducen estos dos muchachos tan bonitos. Y... Y... Y de ahí... Vamos a ir, pues. No, ¿sabe que mañana estamos invitados a Chaplin? Mañana, pero no es fin de semana, Chaplin. Espere, carajo, déjeme. ¡Mierda, siempre! Perdón, tío. Perdón, tío. Perdón, tío. ¿Sabes qué te viene? Muchacho mal que agua. ¡Cacho, carajo! Perdón, tío, perdón. No te la veas a la tablilla que te mandó tu tía. Bueno, le mandó su tablilla. Tablilla. Mañana, mañana, es la víspera de los 29 años de Chaplin. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Van a estar ahí en todos. ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Bonito soy yo! ¡Hermoso, es eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡29 años, hombre! ¡29 años! ¡Diste que están viejos los dueños ya, ¿no? ¡Va, carajo! Pero con plata. ¡Eso es lo importante! ¡Eso es bueno! ¡Oiga, no envejece! ¡Cuchame, hijo! Hasta los 30 es con pinta. ¡Ajá! De ahí para adelante es poniendo. O sea que el camba soltero que vos... Después de los 30 es por 10, cacarado. ¡Bien! ¡Los Nico tiene 31! ¡No, ya sabemos si era para él! Bueno, entonces, mañana... Estamos invitados. ¡Ah, sí! Estamos haciendo una hermosa cosita, un regalo para la gente. Para toda la gente, ¿no? Se llama 3x2. ¿Cómo es eso? O sea, entran 3, pagan 2. Aquí nosotros vamos con 3 y... ¡Ah, mira! ¡Pagan 2, amigo! ¡Esta es la inteligente de esto! ¡Esta es! Ya sabemos por qué funcionan en tribu. ¡Esta es la inteligente! Entonces, mañana pagan 2, entran 3. ¡Vamos a 3! Y el fin de semana normal. El fin de semana normal, pero a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. ¡Bien! Me parece muy bien. La hora. Le hemos bajado una hora para que vaya tranquilo, para que usted después se pueda ir a... Si quiere después nos vamos. ¿Usted baila, no, tío? ¿Ah? ¿Baila usted, no? ¡Ponéame la música! ¡Van a bailar, mis tíos! ¡Qué es increíble! ¡El baño! Te mando saludos, sí. Te mando saludos, sí. Te mando saludos, tu primo. Gracias, tío. Te mando saludos, ya. Me lo vas a felicitar. ¿Ah? Me lo vas a felicitar. Te mando saludos. ¿Está estudiando en el Brasil? ¿Quién? Tu primo, Brunito. Para lo mandar al Brasil, decíste vos, ¡carajo! Está estudiando para chef. ¡Para chef! ¡Para chef! ¡Mira vos! ¿Sabés qué? No, no se llega. Maribel, no se llega. ¡A la vez! Claribel, no se llega. Y entonces, el helicóptero, su helicóptero con su chofer, ¿no? Ajá. ¡Para jo, y va Brunito con su chofer a la universidad! Ajá. Y nos va el camba y me escribe un wasabi y me pone... ¿Sabés qué, papá? Me dice... ¿Qué fue? No, no sigo. Nada, todo bien. ¿Sabés qué, papá? Me dijo, no me hagas pasar vergüenza. Me dijo, ¿cómo fue helicóptero? Todos tengo mis amigos llegan a la universidad en tren. Mierda, no sabés lo que me ha costado comprarle un tren para mandárselo. Gracias, tío, querido. Mañana se gana, Chaplin. ¡Tres por dos! ¡Tres por dos! Es el baile. ¡Sáquenla a bailar aquí a la sobrina! ¡Se la dejo, tío! ¡Se la encargo! ¡Desde el mes y viernes de mis familiares! ¡Orgullosos nosotros! Mañana en Chaplin nos esperan que queda la bota.